El gobernador Puigláhuac García Jiménez designó a Walter Luis Sáenz González como nuevo director del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa y anunció un ambicioso programa para otorgar 150.000 becas a jóvenes de todo el estado de Veracruz al cual se pueden inscribir a través de la página www.jóvenesconstruyendoelfuturo.mx El gobernador se comprometió con los estudiantes a analizar la situación de las inscripciones en esta institución educativa para reducirlo en un porcentaje pues había escuchado la queja por el alto cobro de inscripciones por lo que pidió al nuevo director que haga una revisión y una rebajita Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Jalapa recibieron calurosamente al gobernador Puigláhuac García Jiménez a quien se ayudaron, se tomaron selfies con él y le manifestaron todas sus inquietudes Informó para Veracruz News, Ángeles Juárez